¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú ¡Suscríbete al canal! 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 La gala de duelos de eliminación al final de la semana vaya a prepararse desde ya. Hay que ser muy valiente para ser Luis Miguel, digo yo, porque qué gran voz que tiene el sol de México. Nosotros vamos a seguir con la competencia porque el participante que viene a continuación viene a...